Buenos días, soy Víctor Villalobos compartiendo clases de acordeón piano desde el Centro Cultural de Walpén. Vamos a conocer este maravilloso instrumento, esto está orientado para la gente que no sabe nada desde los comienzos. Vamos a conocer primeramente el teclado del acordeón. Este es el teclado, este es el suelo, tiene una toma de aire que va al lado generalmente del acordeón y estos son los bajos. Hay una pelotita que es el docentral que luego vamos a ir aprendiendo a medida que vamos desarrollando las plásticas. Entonces vamos con la lección número uno. Vamos a conocer los nombres de las notas. ¿Cierto? Tenemos el do mayor, re mayor, mi mayor, fa mayor, sol mayor, la mayor y su mayor. Esas son las notas musicales que están escritas ahí. Esta es la posición que vamos a usar para la mano derecha. ¿Cierto? ¿Cierto? Posición uno es este dedito. ¿Cierto? Uno. Entonces marcamos el uno, ese sería el do mayor. Que es esa tecla. Que es esa tecla. ¿Cierto? Do mayor. Ya. Después tenemos el re mayor. Y se trata con el dedo dos. El mi mayor. Con el dedo tres. El fa mayor. Con el dedo cuatro. Sol mayor. Con el dedo cinco. Nuevamente volvemos al uno. Tocamos el la. ¿Cierto? Y si. Ahora. Se preguntarán. ¿Cuáles son las teclas negras que tenemos acá? Esas se llaman sostenidos. El sostenido sube medio tono a la nota. Entonces tenemos el do mayor. Do sostenido mayor, que es la negrita. Esa es la negrita que está ahí marcada. Después tenemos el re mayor. El re mayor. Re mayor. Re sostenido mayor. Mi mayor. Fa. Fa sostenido mayor. Que es esa negrita. ¿Cierto? Sol. Sol. Sol sostenido mayor. La. La. Y La sostenido. Esa es la escala sostenido. Me despido Continuaremos En la próxima clase Con estos ejercicios Que son muy fundamentales Para empezar a construir las melodías Adiós Adiós